Todo se hace la pregunta si trabajan mal gobierno Porque nos tiran de negro el capuchado sin un cuerno Porque operan en comandos y hacen ataques extremos Un ejército satánico marianco y bien emperrimos Adictos a la tortura y en hacer volar cabezas En pedacitos sanguientos se ven cuando la revientan Con armas seleccionadas, puro calibre cincuenta Vasca y lanza granada sin pistolas tres ochenta Puros diabos con sombreros y demonios con pechera Satanás camuflajeado con metalla y carrillera La muerteada encapuchada siguiendo las calaveras Secuestrándoles el alma y al infierno las entrega Fierro con parrigo Y despedazar contrarios Patiacén, patadero, se lo han demostrado a varios Esta guerra no se acaba, pues acaba de empezar Más soldados en espera pa' poderse reclutar Listos pa' la entrenadera, en preparación están Pa' meternos al terreno y hacer más sangre chorrear Puros diabos con sombreros y demonios con pechera Satanás camuflajeado con metalla y carrillera La muerteada encapuchada siguiendo las calaveras Secuestrándoles el alma y al infierno las entrega Y de Ensenada, Culiacán, bien brindados mi compa ¡Gracias!